¿Ves? Voy tratando de trazar una canción Para tenerte a mi lado Y otra vez arder de pasión así Despierto en el vacío de la soledad Cada palabra intento no te alcanza Puedo ser la primera lo que era Puedo incluso desquitarme de piedra Si te viento junto a ti frente al espejo En el espejo me devuelvo y me da vida Cuando me estás Cuando me duele a paseo que en una vida Y si me reen Conozco, disfrúe, 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 disfrúe Para ti sonido Con tal otro lugar Para ti sonido Y si te viento junto a ti conozco, disfrúe, 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 disfrúe Puedo ser la primera lo que era Puedo incluso desquitarme de piedra Y si te viento junto a ti conozco, disfrúe, 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 disfrúe,愛 bam, man, man ¿Dónde el lugar? ¿A dónde existir? ¿Dónde el lugar?